Bueno, ¿qué tal amigos? Que sepáis que estoy contento por la clasificación, pero muy cabreado. Muy cabreado porque al final lo hemos pasado mal y el Real Madrid no tiene necesidad ante un Elche de pasarlo como lo ha pasado, joder. O sea, es que ha habido un rato que yo digo, nos mandan a tomar por saco de la copa y mirad que lo venía advirtiendo. La manía que tienen muchos entrenadores de decir, no, nos tomamos la copa como de vacaciones para dar descanso a uno, dar descanso a otro. Al final tienes que volver a contar con los mismos jugadores, al final tienes que volver a dar entrada a Luka Modric, a Casemiro y porque Benzema no estaba. O sea, pero qué necesidad de pasarlo mal. O sea, la copa es un título más y tú tienes que asumir que los jugadores, si tienen que sumar esos minutos y si tienen que jugar esos partidos, los tienen que jugar. Si fuera todavía doble eliminatoria a doble partido, lo entiendo, pero una eliminatoria a partido único con un Elche que está en primera, yo no me la juego. O sea, no entiendo qué necesidad. Número uno. Número dos, el árbitro. O sea, hemos ganado, pero qué manera de arbitrar. O sea, qué vergüenza me ha dado hoy el penalti no pitado que protestaba Luka Jovic y no repetido por la televisión. La amarilla Toni Kroos. La amarilla Toni Kroos que ni toca al jugador. Y la roja de la vergüenza con Marcelo. O sea, vamos a hablar de eso y mucho más. No os perdáis todo lo que se viene que es brutal porque aunque hayamos ganado, aunque hayamos avanzado, desde luego para mí lo que hemos hecho hoy es una llamada de atención de decir cuidado con lo que se viene, que no somos invencibles y que en cualquier momento te la lían. Mucho ojo.